Ahora, hasta Sandra Cuevas es admiradora de Peso Pluma El talento del joven de 23 años ha dejado impresionados a una gran mayoría de personas, al menos esto en México. Pero lo que ahora ha llamado la atención sobre esta música es especialmente la actitud que recientemente tuvo Sandra Cuevas al bailar el género de los corridos tumbados durante un evento organizado por la Alcaldía Cuauhtémoc, donde incluso a la diversión la acompañó el alcalde de Coajimalpa para bailar en el escenario. Y es que resulta que esto se trata de la nombrada Ruta de la Alegría, que consiste en una iniciativa del gobierno de la alcaldesa Sandra Cuevas para llevar el entretenimiento a parques públicos de la Alcaldía Cuauhtémoc y ya se han organizado diferentes eventos donde hay comida, juegos mecánicos y música en vivo. Pero remarquemos que esto fue tanto criticado como aplaudido, porque por una parte decían que ella también tiene derecho a divertirse a pesar de su cargo, pero otros tantos no estaban muy de acuerdo, ya que opinaban que esto se trata únicamente de una estrategia para ganar la gobernatura de la Ciudad de México y cuando lo haga, ahora sí mostrará su verdadera cara. Cuéntanos, ¿qué opinas de este tipo de eventos realizados por Sandra Cuevas? Háznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. Gracias.